Atravesando fronteras en esta nave manija, voy hasta el fin del mundo sin una ruta fija La puntería de Legolas no, lo improvisé, disparo flechas de rimas al ojo que todo lo ve Política oscura, esta métrica mística lírica pura, provoca ACP a funcionarios, no quiste a cultura Nuestra vida es vivir, activando movidas, madrugadas hardcore que no se olvidan De la ciudad, del monte, del río, del ruido, de la ciudad, sí, del monte, del río, del ruido De la ciudad, del monte, del río, del río Ey, somos nosotros, sin representar papeles, seguimos firme, ponele la firma a estos decibeles Traduciendo mensajes que trajo el río lento, la montaña tranquila, pero late en profundo Adentro, imposible impedir que erupcionen, detonen neuronas, contacten emociones El satélite mental haya expandido frecuencias, intergaláctico, rap psicodélico, experiencias Intrépidas, mentes abiertas De la ciudad, del monte, del río, del ruido, soy de la ciudad, del monte, del río, del ruido Ey, de la ciudad, del monte, del río, del ruido Este flow pesado, un barrilete de mármol, a donde el rap remonta alto hasta el sol Siento el latir del universo a mi alrededor El mundo es un barrio, lo camino tranquilo, lo voy chapeando De quien no soy jodido, estoy junado de guachín, aka repancuca Me prendo otro con la brasa de la tuca Surfando en limadona, sigo hasta ola que rompen los canales de la consola De la ciudad, del monte, del río, del ruido De la ciudad, del monte, del río, del ruido De la ciudad, del monte, del río, del ruido De la ciudad, del monte, del río, del ruido Sí, de la ciudad, del monte, del río, y del ruido ¡Ah!